Por primera vez aquí en Julián Sí Gracias Yankees Producciones, sonido y luces Yankees Gracias Esta bonita canción No me dejes A pedido de los novios Vamos a cantarlo Angélica López, Ramiro Flores Ahí está Delirios Oye, sí que bonita De los novios No me dejes Bueno ¡Fueño! ¡Fueño! ¡Ale, cariño, drink! ¡Eso! ¡Y te gusta! ¡Una, mucha! ¡Una la tinha! Villarita, licele, marivo Para ti, mi amor Y gama con manos arriba, y dos brazos, brazos arriba. Y gama con manos arriba. ¿Quién se mueva? ¡Mógete! 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 ¡Sabor! Si se daño, yo tengo que salir. Y no lo tengo. ¡Sáltalo! Te suplico, perdóname. Te suplico. ¡Eso! ¡Cuántas veces me perdone por Dios! Una y otra me fallaste. ¡Adiós! ¿Cómo dices? Sin tu amor. ¿Qué más te hice? ¿Qué más te hice? Y lloro por ti. Te suplico. 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 Y ya lo contamos todos. ¡Y ya lo contamos todos! ¡Destrozaste! Y te iba entera. Con tu traición. Como te amaba. ¡Cuál! Ahora me pides. Que te perdone. Ni los sueñes. Ahora sufré. ¡Adiós! 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 Pé applaudí. Ni piso de ti como te quiero Y es muy tarde no puedo perdonarte Con tus mentiras ya no podrás enanar Destrozaste mi vida entera Con tu trajeción como te amaba Ahora me pides que te peore Y los sueñes ahora sufres Te ruego y te sufrí con los dedos Y te juro que no me te quedes Oye William, mo, cartita en altiplano Serida lisa y al arido Eso Destrozaste mi vida entera Con tu trajeción como te amaba Ahora me pides que te perdone Y los sueñes ahora sufres Yo te ruego, yo te sufrí con los dedos Y te juro que quieres no me dejes No me dejes No me dejes No me dejes Gracias 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 Gracias